El chiste muy bueno Bueno, la temperatura de arriba es una página de 18 grados La mínima ha sido a las 8 de la mañana Con un grado bajo cero ¡Cayó una helada hoy chaval! Y una visibilidad de... ¿De cuánta es la visibilidad Caco? Vos querés la tenés más clara con esto Del 20% Bueno, y hoy vamos a seguir hablando de nuestro querido arroyo El arroyo que tanto... Digo que tanto queremos Bueno, estamos acá con el señor Caco Alonso Que... ¡Arenso! 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 ¡Arenso!